Bueno, aquí vamos a empezar lo que es un secado a blower en pelo corto, como pueden ver, es un cabello de dama, una señora mayor, y vamos a mirar los laterales, que los de ella son bastante cortos, y la parte de la nuca es bastante corta también. Le hice dos secciones porque no puedo darle más. Vamos a iniciar lo que es el secado a blower de ella, para que vean cómo se hace un secado a blower en pelo corto. En breve volvemos. ¡Gracias! 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 En esta parte que estoy secando, es la que está encima del hueso occipital, lo seco desde las puntas, primero las raíces, luego las puntas, yo le hago así, o sea, le pongo un poquito la cabeza un poquito para adelante porque ella no tiene mucha fuerza, o sea, las personas ya cuando estamos bastante adultas, ya a la edad de la señora, llegamos a tener poca fuerza en el cuello, lo que hay que tener mucho cuidado a la hora de estirar el cabello con tu cliente, ya que puede maltratarla y sin querer puede hasta hacerle daño. Cuando trabajamos con personas mayores, es muy bueno tomar en cuenta de que ellos no toleran el caliente, aquí yo le estoy pasando la temperatura normal que pasó con el blower, pero si ustedes se fijan, no lo doy tan, tan, tan cerca del cuero cabelludo, ya que ella no tolera el caliente y ya cuando una persona tiene cierta edad, ya uno no tolera lo que es el calor, lo que hay que tomar mucho en cuenta, es como tratar un niño de nuevo, pero con mucho cuidado, el mismo cuidado que tú le das a tu hijo es el mismo cuidado que tú le das a una persona ya adulta. Aquí le doy un poquito de blower con el aire para que el cabello se me una. Bueno, aquí estamos trabajando ya lo que son los laterales, el área de la oreja, si pueden ver yo casi mente no le pongo el blower cerca de la oreja mucho tiempo y lo voy con suavidad pasando para que ella no sienta tanto el calor. Hay que tomar eso en cuenta, tengan mucho cuidado cuando trabajan con personas mayores, ya que ellos son muy susceptibles, son personas que quieren que uno le dé amor. Con esta señora yo me siento súper contenta cuando hablo con ella, ya que ella me ayuda a sentirme muy bien y me da la satisfacción de que estoy trabajando con una persona que tiene mucha alegría, es una persona contenta y eso me encanta mucho de esta clienta. El cliente ya mayor, ustedes saben que tienen que manejarlo con cariño, con amor, nunca mantenerse enojada ni nada por el estilo, ya que ellos son, como dije anteriormente, como los niños y perciben todo. Bueno, aquí vamos a empezar ya lo que es el segundo lateral y miren como yo peino hacia arriba y le paso el blower, inclusive le pongo la toalla para que ella no sienta tanto el calor y comienzo a pasar mi blower. Peino hacia arriba, todo el tiempo hacia arriba a 180 grados y luego bajo para que ella no sienta tanto el caliente. Aquí peino a 180. Ya cuando tú elevas y bajas con el blower para abajo, el cabello queda con su forma y con su volumen. No hay necesidad de tú secarlo hasta las puntas, o sea, perdón, pasarlo hasta las puntas, ya que cuando uno lo pasa hasta las puntas puede dañar la punta del cabello. Aquí yo le doy blower y voy haciéndolo al pasito y le voy dando la forma. Aquí vamos a seccionar una otra parte, la parte frontal, para continuar lo que es mi secado. Bueno, en esta parte ya aquí estamos trabajando lo que es el frontal. Aquí yo le paso blower lo más rápido posible, cosa de que ella no sienta tanto, tanto este calor, que es bastante fuerte para ella, ya que ella no lo tolera. Aquí estamos peinando, peinamos y unimos. Vamos uniendo líneas. Así el cabello no me queda con ningún tipo de línea y me queda en la forma que yo quiero y deseo. Aquí vamos a seccionar la otra parte y vamos a pasarle otro poquito de blower. Esa es la pollina. Yo le estoy peinando hacia los lados para que ella pueda peinárselo del lado o hacia atrás. Este tipo de corte se peina para ambos laterales porque tiene el mismo largo para ambos laterales prácticamente y es un corte pizzi, pero para doña. Aquí ya estamos dando lo que es la finalidad al secado. Aquí yo le voy peinando y voy uniendo poco a poco. Yo la voy peinando sin que ella sienta tanto el calor. Voy uniendo, sigo secando y le voy dando la forma ya que el cabello va perdiendo su forma a medida que uno va pasando el blower. Ahora me voy al otro lateral para secarle la otra parte de lo que es el área frontal. Como ustedes pueden ver, lo voy secando de a poquito a poquito. El cabello lo estiro un poco. En esta parte aquí ya cuando finalizamos lo que es el secado a blower le damos con el aire frío. Muchas me han preguntado que para qué sirve el botón del aire frío. Miren para qué, después que tú terminas un secado a blower de señora o de una cliente joven igual, que puede ser corto, tú le das con el frío y eso hace que el frío no le dé. O sea, se quede normal el cabello, puede salir al aire libre y no le va a cambiar su cabellera. También lo utilizo mucho para darle lo que es la forma y que su peinado se vea totalmente natural. Miren cómo la veo, cómo se ve. Miren cómo yo la peino. Y aquí ya vamos a aplicarle lo que es las gotas de brillo o serum para darle la finalidad a nuestro peinado. Peinamos con las manos. Yo no peino con peine. Yo peino con las manos y le voy dando la forma porque entiendo que es un estilo bonito y no hay necesidad de peinarla con el peine ya que perdería la forma. A mí me gusta siempre peinar con las manos ya que eso me permite tener más agilidad. Bueno, ya saben, dedito arriba. Gracias y me siento súper feliz. Ya saben, dedito arriba y suscríbanse para que sigan apoyándome. Gracias.